Darles un gran abrazo de bienvenida y un saludo al pueblo florecido de Caracas porque esos son los movimientos sociales, esos son los movimientos deportivos, culturales, sexodiversos que hacen vida en la ciudad de Caracas. Y atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro que desde el mismo día que inscribió la campaña electoral para la presidencia de la República allá en la plaza de Evo Ibarra señaló que pondría todo su esfuerzo, toda su alma, todo su corazón en trabajar junto con las venezolanas y los venezolanos por resolver el problema de la inseguridad ha estado marcado el discurso y la acción de Nicolás Maduro en la necesidad de que se aborde y se resuelva de forma definitiva el problema de la inseguridad. Y no se puede hacer sino en revolución. Y no se puede hacer sino siguiendo las enseñanzas que nos diera y nos proyectara para el futuro nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Atender el problema de la inseguridad no es represión. Atender el problema de la inseguridad es tomar los espacios para la vida. Atender el problema de la inseguridad es que todas y todos nos sintamos involucrados y que podamos ir ganando palmo a palmo, milímetro a milímetro, con el plan Patria Segura. Pero también con todos los planes que ha venido planteando, esbozando nuestro presidente Nicolás Maduro acerca de que debe ser la sociedad, deben ser las comunidades, deben ser nuestros consejos comunales, deben ser nuestros artistas, nuestros deportistas, nuestros cultores, deben ser nuestros comités de salud, deben ser nuestras misiones, quienes ocupen los espacios que antes estuvieran ocupados por la oscuridad, por la agresión, por la violencia. La violencia debe ser abordada por todas sus aristas. Y esa es la idea de esta reunión, que se instale, pero no para quedarnos sentados en este bello recinto de la Casa de las Primeras Letras, no, que se instale el órgano distrital contra la violencia, el órgano distrital por la convivencia y la paz, pero para que nos reguemos por todos los cuatro puntos cardinales del Distrito Capital a llevar no solamente un mensaje, sino una acción, una acción donde quede claro que será Venezuela, y en este caso específico, será Caracas, será el Distrito Capital, será el municipio libertador, una zona libre de violencia, porque será la tarea revolucionaria esencial que nosotros abordaremos en los próximos años. Y, en consecuencia, no solamente agradecerles eso, sino la paciencia, porque quiero hacerles una presentación, llamémoslo así desde el punto de vista médico, el abordaje médico del problema de la violencia, el abordaje epidemiológico del problema de la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Identificar con claridad cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de la violencia, cuáles son los sujetos de esa enfermedad, de esa agresión como es la violencia, para que, en consecuencia, nuestra jefa de gobierno después exponga cuáles son los planes que se desarrollarán a través del órgano distrital para la convivencia y la paz. Si podemos ver la primera lámina, aquí tenemos cuáles son nuestros objetivos generales. En primer lugar, contribuir con la garantía por el derecho a la vida. Ese es un derecho fundamental, el derecho a la vida en revolución. Y, sobre todo, el derecho a la vida de nuestros jóvenes, porque esta enfermedad, la violencia, esta agresión, la violencia, es una enfermedad que afecta principalmente o en el 100% a nuestros más jóvenes, que son a su vez víctimas y victimarios en el desarrollo de este proceso. En consecuencia, fortalecer la organización popular para atender, para acabar, para ocupar los espacios que antes estuvieran ocupados por la violencia, recuperar los espacios públicos. Eso está demostrado. A pesar de todo lo que se ha intentado ocultar por parte de los medios en manos de la burguesía, el proceso de rescate de los espacios públicos en la ciudad de Caracas, eso es un hecho, eso es una realidad. Más de un millón de metros cuadrados han sido recuperados para el disfrute, para la vida. Ponemos algún ejemplo, esta misma casa de las primeras letras, que estaba abandonada, que estaba descuidada y ahora es un sitio para el encuentro, para la discusión, para la creación solidaria. Ejemplos, sobran, abundan. La plaza Diego Ibarra, por ejemplo, una de las zonas más peligrosas de Caracas. Desde que fue rescatada por orden de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, con motivo del bicentenario del 5 de julio del 2011, en el bicentenario, celebrando el 5 de julio de 1811, el bicentenario de nuestra independencia, desde el rescate de la plaza Diego Ibarra no hemos tenido un solo hecho de violencia en la plaza Diego Ibarra. Y podemos sumar todo el casco central de la ciudad, podemos sumar el boulevard de Sabana Grande, el parque Ezequiel Zamora en el Calvario, el boulevard de Santa Rosalía en el cementerio, el boulevard de Antímano, el boulevard de Catia. No solamente por el rescate del espacio, sino que el espacio que se rescata es ocupado por la vida, es ocupado por la cultura, es ocupado por el deporte, es ocupado sobre todo por el encuentro de las ciudadanas y los ciudadanos. Y ese encuentro genera una transformación del abordaje de ese espacio y disminuye de forma dramática los hechos de violencia. Yo estoy completamente seguro, así se los digo, hermanas y hermanos, que el plan que presentó nuestro presidente Nicolás Maduro y que ya está instrumentado, va a tener un éxito rotundo. Y eso también se los digo en forma científica. ¿Por qué lo digo? Porque ya salió Esteraldo Negro a la oscuridad, ya salió ese gobernador suplente del Estado Miranda a criticar el plan Patria Seguro. Si él lo critica, es que vamos bien. Si él lo critica, él, que es el gobernador del Estado más violento de Venezuela, que es el gobernador que bajo su mandato en el Estado Miranda se ha duplicado la violencia en el Estado al cual él tenía la responsabilidad de atender, quiere decir que este plan va por buen camino y que va a atender este importante problema para las venezolanas y los venezolanos. Impulsar las misiones sociales. Vamos a ver después una lámina de cómo en Venezuela disminuyeron, sobre todo en nuestros sectores populares, hechos de violencia y homicidios relacionados con la aparición de las misiones sociales en el año 2003. Y luego, fortalecer los mecanismos normativos y de prevención del delito. El consumo excesivo de alcohol, el consumo de sustancias, el incumplimiento de las ordenanzas municipales relacionadas con la venta de alcohol, la presencia de sitios expendios de alcohol cercano a instituciones deportivas o a instituciones educativas. Es decir, sencillamente el cumplimiento de las normas y sobre todo la creación de la carta de la comunidad. Que la propia comunidad diseñe en revolución, diseñe en comunidad las normas que deben ser cumplidas y regidas por todos. Siguiente lámina. Aquí, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a hacer del problema de la violencia, tenemos ya dos años trabajando esto. Un abordaje epidemiológico. Vamos a identificar realmente el problema. Hablábamos de una ocasión, y allí nació, dicen que allí nació esta ciencia, la epidemiología, que en la ciudad de Londres, en el siglo XVII, había una epidemia de cólera. Pero había una epidemia de cólera de un pedazo de la ciudad hacia abajo. Por encima de esa parte de la ciudad no había cólera. Y dijeron, bueno, entonces las aguas del río están contaminadas en este punto. Eso fue lo que tratamos de hacer, identificar, más allá del área geográfica de toda la ciudad, de todo el municipio, cuáles son los puntos donde tenemos que caerle duro con todo, con cultura, con deporte, con prevención, con la policía, con el plan Patria Segura. Y también identificar el problema. La gran mayoría de las víctimas por agresión son menores de 40 años. Y el 77% son menores de 30 años. El 97,5% son hombres, porque las mujeres son seres superiores y saben dirimir sus asuntos de otra manera. Y fíjense, hemos identificado en Caracas, en Caracas identificamos 80 sectores, no las 22 parroquias. No, porque si tenemos que identificar el problema, tenemos que identificar su sujeto y dónde ocurre la enfermedad, dónde ocurre la agresión. No, identificamos 80 puntos específicos en la 22 parroquia, que es donde nos dicen los consejos comunales que hay peligro, que es donde nos dicen las cifras del 6 CPC, que hay dificultades de violencia y de agresión, y que es la que nos dice el registro civil, porque muchas veces se puede distorsionar. ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, no, la parroquia más peligrosa, ¿por qué es donde ocurren más muertes? Por poner un ejemplo, es la parroquia El Paraíso. Resulta que en la parroquia El Paraíso está el hospital Miguel Pérez Carreño. Y si tú registras la agresión en el sitio donde está la persona que fue a recibir atención médica, puedes tener una distorsión, puedes tener un subregistro. No, aquí nos fuimos al campo y evaluamos con las comunidades, y evaluamos con las cifras del registro civil que lleva el municipio Libertador, y evaluamos también con las cifras del 6 CPC. E identificamos 80 puntos en toda la ciudad. Allí es que hay que caer con fuerza, con este plan que luego les va a exponer nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Faría. Siguiente. Aquí nosotros tenemos una responsabilidad dentro del desarrollo del plan Patria Segura en cinco parroquias. Pero como no estamos hablando de parroquias, sino que estamos hablando de puntos específicos. Les pongo un ejemplo. El boulevard de Sociedad Acamejo, que es el boulevard este que va desde Gradillas, esquina de Sociedad, y baja, y ahora llega hasta la plaza Diego Ibarra. Ese era el punto más peligroso del centro de la ciudad. Era el sitio donde ocurría el mayor nivel de tráfico de sustancias psicoactivas. Allí, el tráfico de drogas, en el boulevard de Sociedad Acamejo. Fue rescatado por el gobierno de Hugo Chávez, vayan ahorita por el boulevard de Sociedad Acamejo. Lo más peligroso que pasa allí es que alguien esté comiéndose un helado copelia, y bueno, se le sube el colesterol de tanto comer helado copelia, porque la heladería copelia está a media cuadra del boulevard de Sociedad Acamejo. Pero como son puntos y no parroquias, decidimos no abordar solamente las cinco parroquias con este plan, sino que vamos a abordar 55 puntos, 55 sectores en aproximadamente 18 parroquias de la ciudad, que están identificados, georreferenciados. No es la parroquia El Valle, propiamente dicho, no, son los jardines, San Andrés, San Antonio, son puntos específicos de la ciudad. No estamos hablando solamente de la parroquia El Recreo, no, es Pinto Salina, Plaza Venezuela, Zarría, Sabana Grande. Es decir, los sitios donde tenemos que desplazar la violencia y sustituirla por la convivencia y la paz. Siguiente. Entonces, ustedes están aquí para que cumplamos todo este plan de convivencia, que tiene la primera fase, que es la capacitación de los equipos promotores, y lo vamos a hacer en cascada. Nosotros trabajamos en la capacitación con ustedes, ustedes van a la capacitación a sus correspondientes comunidades, y esos a su vez van capacitando para crear un gran ejército de la paz, un gran ejército por la convivencia, con herramientas científicas, con herramientas sociales, con herramientas de atención a las personas que permita abordar y resolver este problema. Estamos hoy iniciando esta fase de capacitación de los equipos promotores. Luego vamos a la promoción en las comunidades. No es solamente salir con la policía, salir con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es fundamental, es tan fundamental que solamente con el despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestras policías de forma coordinada por la Presidencia de la República y por el Ministerio del Poder Popular, por el Interior y la Justicia, hemos tenido en esta semana una dramática reducción de los homicidios en el Distrito Capital, en el municipio bolivariano Libertador. Luego está la fase de arranque, la creación de los comités de convivencia, voceros y voceras comunales, identificar los espacios en la comunidad que ya están identificados, pero tienen que ser ratificados, corroborados por la comunidad. La activación, ¿qué vamos a hacer en esa activación? Actividades deportivas, actividades culturales, la creación de escuelas comunitarias para la convivencia, la creación de 50 núcleos de actividades juveniles, actividades de salud, las orquestas, la presencia en el espacio. Porque si no, si nosotros nos retiramos, si la revolución se retira, si el gobierno revolucionario se retira de esos espacios, entonces corremos el riesgo de que sea ocupado por la violencia, por la contrarrevolución, por la acción depredadora de algunos. Siguiente. Y luego la fase de mantenimiento. Entonces nosotros vamos a trabajar para mejorar los puntos de vigilancia en estos 55 puntos que les dijimos. Vamos a tener operativos semanales de incautación de armas ilegales en sectores priorizados, prohibición de portes de armas en plazas, parques y espacios públicos, regular el uso de alcohol en los espacios públicos. Yo sé que esta es la menos electoral de las medidas. No estamos diciendo prohibir el consumo de alcohol. Regularlo, regularlo a través de las ordenanzas que ya existen. Es inconcebible. No se puede aceptar que hay una licorería a menos de 200 metros de un instituto educativo. Las vamos a cerrar todas las que estén cercanas a los institutos educativos. Todas. No se concibe que cerca de una cancha, de un polideportivo o de los polideportivos que estamos construyendo, entonces tengamos licorería alrededor o haya consumo de alcohol en instalaciones deportivas. A eso nos referimos con la regulación. Hasta ahora, entre el 2011 y el 2012, hemos cerrado 1.710 centros despendidos de licores ilegales en la ciudad de Caracas. Que nos costó, no sé si por ahí anda a Chelo, nuestro enlace en la parroquia Antímano, pero gracias a la denuncia que se hiciera en Antímano de una licorería que estaba al lado de un colegio que la cerramos. Bueno, a Chelo no lo secuestraron. Claro, después, creo que Chelo, como habla mucho, lo soltaron a las tres horas, pero lo secuestraron. Tuvo tres horas secuestrado a Chelo por causa de... Imposición de multas en caso de infracciones, desalojo de vehículos por consumo de bebidas alcohólicas los noches y los fines de semana. Por ejemplo, en la zona F del 23 de enero nos encontramos con eso. Vehículos que eran casi que discotecas. Entonces había expendio, venta, consumo. Ahorita eso está sustituido por el boulevard de la zona F del 23 de enero. Y por último, la adecuación de la policía de Caracas a la nueva ley de policía nacional, que fue la ley que dirigió y coordinó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, para que sea una policía humana, una policía de contacto con la comunidad, una policía que no sea interpretada por la comunidad como un agresor que viene de afuera a atentar en contra de la vida de la comunidad. No, sino alguien que participe de la comunidad. Y también el trato digno a nuestra policía. Nosotros encontramos una situación terrible de bajos salarios, de pocos incentivos. Bueno, solamente ayer ya recibieron nuestras policías de Caracas un incremento que este año 2013 se acerca al 40% y la convierte en la policía mejor pagada de todas las policías municipales del país. Siguiente. Siguiente. Fíjense, esta es una lámina que es importante que ustedes revisen bien. Esto es desde el año 95 hasta el año 2012. Porque el enemigo tiene la costumbre de repetir que es culpa de Chávez la situación de la violencia y la situación de los homicidios. Resulta que lo que es culpa de Chávez es la recuperación de la patria. Porque esta patria se estaba cayendo en pedazos. Y eso ustedes lo pueden ver en todos los números. Esto no es un discurso, esto no es retórica, esto es realidad vista en todos los números. Mortalidad infantil, mortalidad materna, índice de Gini, aporte calórico y proteico, o sea comida, la papa. Esto eran los años, entre los años 95, 96, 97, que en La Vega se agotaba la perrarina cuando llegaba. Porque nuestros niños eran alimentados por perrarina. Eran los años de la imposición del paquete de medidas de Carlos Andrés Pérez que sumió a este pueblo en la oscuridad, en la tristeza, que llevó el índice de pobreza a más del 75%. Y el índice de pobreza crítica a más del 60%. Esos años generaron también un incremento de la violencia. Y el punto más alto que hemos tenido es precisamente el año 95. Y a pesar de que no hemos resuelto el problema, y a pesar de que tenemos que resolver el problema, tenemos una tarea pendiente. A pesar de eso, se dio a todo lo largo del tiempo una disminución en los índices de homicidio. Pero fíjense, cómo cae dramáticamente, este es municipio de Libertador solamente, pero es igual en todo el país, cómo en el año 2003 caen dramáticamente las cifras de homicidio. ¿Saben por qué? Misiones sociales. Misión Barrio Adentro, Misión Mercal, Misión Robinson, Misión Rivas. Esto no es un discurso, esto es un hecho, como le gustaba hablar a nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Y es también un mandato. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir con más fuerza a la comunidad, dentro de la comunidad. Que el gobierno no esté en el Palacio Municipal, ni en el gobierno del Instituto Capital, ni siquiera en los CEMAP, ni siquiera en las instituciones que están... No, el gobierno tiene que estar en el barrio, adentro del barrio, barrio adentro. Y tiene que estar de forma efectiva, tiene que estar con aportes reales, donde se sienta que hay una autoridad, y que esa autoridad se llama pueblo, y que esa autoridad no puede ser entregada a grupos de violentos, y que no puede ser entregada tampoco a la manipulación que la contrarrevolución hace de eso. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Esto es una lámina un poco técnica. Lo que nos dice es que nosotros tenemos que ponernos, esto es un abordaje epidemiológico del problema de la violencia. Lo hemos tenido más o menos mantenido, pero estamos obligados a bajarlo. Estamos obligados a ponernos en esta cifra verde, para que en el futuro esta rayita que está aquí pueda bajar y se ponga en la cifra que hemos llamado cifra de éxito. Para eso es este plan, el plan Patria Segura, para eso el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y no tengan duda que cuando nos veamos aquí, en unos meses, en un año, esta curva habrá caído dramáticamente y nos pondremos en la cifra de éxito que nos merecemos las venezolanas, los venezolanos, las caraqueñas y los caraqueños. Siguiente. 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 Fíjense, esto es importante. Nosotros implantamos este plan de forma, de plan piloto, en el año 2011, solamente en la parroquia de la Vega, porque encontramos un incremento muy alto de homicidios. Este es el año 2011, en la parroquia de la Vega, entre los meses de junio y septiembre. E hicimos esto, un plan muy similar al que va a presentar ahorita nuestra jefa de gobierno. Despliegue policial, presencia de la policía en la comunidad, pero también presencia del deporte, presencia de la cultura, presencia de los consejos comunales, presencia de las reuniones, construcción de cancha, presencia del gobierno, gobierno barrio adentro. Miren lo que pasó. Siguiente. Esto fue lo que pasó en la Vega, apenas se implantó el plan piloto. Hubo una reducción en tres meses a la mitad de la cifra de homicidios. Claro, fue un plan piloto. Tenemos que hacer ahora el abordaje en todo el Distrito Capital y para eso están ustedes aquí, para que se conviertan en el ejército promotor de este plan por la convivencia y la vida. Siguiente. 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 Ah no, anterior. Aquí está la prueba, miren, fíjense. Si ocurre, cosa que es muy lamentable, un homicidio en el Distrito Capital, en el municipio de Libertador. Ese homicidio, ese hecho terrible, horroroso, es replicado nueve veces en los medios de comunicación en manos de oligarquía. Lo calculamos. Cada homicidio del municipio de Libertador aparece nueve veces y la mayor parte de las veces en las portadas.